Los góticos solemos causar a primera vista miedo, terror, risas tal vez, pero lo cierto es que somos personas completamente normales, al menos la mayoría. Así que hablar con un gótico por primera vez, si no lo eres o si quieres serlo, considero que es un acto bastante valiente. Y más que nada porque no todos están predispuestos a hablar. Sin embargo yo tuve la suerte de empezar a conocer gente bastante buena. Y hoy quiero hablarles sobre esas primeras experiencias, esos primeros contactos oscuros con personas góticas. Hola que tal como están, yo soy Dracir y bienvenidos al canal una semana más. Antes de comenzar no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. Y síganme en Twitch que estamos reaccionando a películas, a música y a mucho más. Ya lo he comentado muchas veces y también hice un video profundizando un poco sobre mis inicios como emo. Y gracias a esto es que pude frecuentar lugares donde coincidíamos muchos eventualmente. La Mooney de los Olivos era un lugar bastante movido los sábados en la noche. Los emos estaban desde las 4, 5, 6 de la tarde hasta las 9 o 10 aproximadamente. A esa hora cuando ya caía la noche, cuando las luces de los autos y los postes prendían su luz, empezaba a bajar gente más radical. Había metaleros, había punks. Sin embargo recuerdo bien una noche que veníamos de comprar unos vinos y pasé por una esquina donde estaban bebiendo algunos góticos. Para mí fue algo bastante curioso verlos. Me llamó mucho la atención. Recuerdo a uno de ellos que traía una gabardina larga, era delgado, alto y traía un peinado estilo visual kei. Después supe cómo se llamaba y después fue un buen amigo mío. Hablo de Akamaru. Y seguramente quienes estaban ahí eran otros de mis futuros amigos. Solo que yo no lo sabía en ese momento. Y ellos tampoco. A cierta hora de la noche yo me iba. Tenía que volver a casa. Pocas veces me quedé hasta muy tarde. Pero los emos se iban yendo. Alguna fiesta o alguna casa. Pero desaparecían. Y la muni de los olivos se convertía en un lugar lúgubre. Donde había metaleros, pangs y góticos. Una vez estábamos bebiendo en la parte lateral de un supermarket, metro, no sé si lo lleguen a conocer. Se encontraba en Carlos Izaguirre con la Panamericana. Son dos avenidas muy transitadas. Y ahí también solíamos beber. Recuerdo que una vez estábamos ahí y a nuestro costado estaban bebiendo unos góticos. Bastante amables, bastante respetuosos y bastante en su onda. No se metían con nosotros ni a molestar ni nada. Ahí nuevamente hablé con dos de los que iban a ser mis amigos en un futuro. Cristal, que se llama Michelle, un buen amigo. Y el otro fue Brian, que seguramente han escuchado su música. Él es de la banda Disorder Faith, pero no los conocía en aquel momento. Recuerdo mucho las cosas que conversé con Sinis, con Brian y con Michelle. Creo que primero hablé con Brian. Me dijo algo como, yo no los molesto porque no sé cómo piensan ustedes. No conozco sobre su cultura, sobre su música. Así que no tengo por qué molestarlos ni por qué decirles algo. No los conozco. Y eso fue un gran mensaje que impactó en mí. La tolerancia hacia las subculturas, hacia los distintos grupos o tribus urbanas que hay. Me gustó eso. Estaba ya en la puerta de esta subcultura. Ese mismo día, y tal vez unos minutos después, hablé con Michelle. No recuerdo cómo empecé a hablar con él, pero Michelle era un gótico bastante mayor. Él estaba cerca a los 30 en aquel momento. Entonces me infundía un poco más de respeto. Brian es menor que yo por un año, así que era bastante joven también. Lo que Michelle me dijo fue un poquito más directo, pero recuerdo bien lo que me dijo. Él me dijo, tú quieres saber muchas cosas. Aquí en la subcultura gótica vas a aprender. Acá hay mucha música. Comparte con nosotros unos tragos. Te va a gustar. Y me gustó mucho esa iniciativa de querer hacer que gente que no encuentra su camino esté ahí. Yo lo vi de esa manera al menos. Tal vez sus intenciones fueron que desaparezcan los emos, cuantos menos emos haya mejor, no lo sé. Pero lo más importante es cómo tú tomes las cosas. Y yo lo tomé así, como una invitación. Seguramente ahí también estaban otros amigos o futuros amigos. Estas dos experiencias fueron las principales que tuve antes de ser gótico. Eventualmente dejé de frecuentar a los emos y encontré a Brian en el Facebook. Y empezamos a hablar por ahí. Hablamos de música. Y él era más cyber. Pero agregó a Michelle a la conversación. No recuerdo cómo se podía hacer, pero creo que antes en el chat de Facebook podías chatear con dos o más personas. Podrías invitar gente. Y recuerdo mucho que Michelle dijo algo. Vamos a empapar a este muchacho de información. Como diciendo, eres una vasija vacía, vamos a llenarte de conocimiento gótico. Y me siguió encantando esa forma de actuar de estas personas. Era como que wow, realmente se interesan mucho por que personas conozcan sobre la subcultura gótica. Y nos reunimos una vez en la Muni de los Olivos. Pero esta vez me citaron más tarde. Eran como las ocho o nueve de la noche. Recuerdo muy bien que bajé del auto y trataba de aparentar un poco ser más maduro en el sentido estético. Traía una chaqueta de cuerina, que es una imitación de cuero bastante barato. Un jean negro. Y creo que traía botines militares. No recuerdo bien. Ya no me peinaba con flequillo. Como mi cabello había crecido un poco, ya le hacía rey al medio. Y bueno. Y recuerdo que me encontré con Brian. Él estaba sentado en la Muni, vestido con su gabardina de cuero negra, sus botas. Muy bien producido. Y me dijo que Michelle ya estaba llegando. Y en eso veo al frente de la avenida dos seres bastante llamativos. Uno traía una gabardina muy larga. Y el otro traía unas botas muy grandes. Una chaqueta cazadora como la que yo uso. Traía un pantalón de cuero muy brillante. Los dos eran como que wow. Dos súper góticos para mí. Se trataba de Michelle y de mi otro buen amigo Sandro. Saludos si estás viendo este video, Sandro. Todavía lo tengo en el face. Hablamos a veces. Me inspiró un poco de... Temor. Verlos. Era como que wow. Gente más mayor. Ya estoy en otras ligas. Ya no estoy con chicos de 17, 16 años que tienen problemas con sus padres. Que escuchan música para sufrir. Que se cortan. Estoy... Estoy en algo más serio. Esta gente no va a hablar de estupideces. Pero sí. Hablamos de tonterías. Y me gustó mucho esa diferencia en lo que una persona percibe de ellos. Y en lo que realmente son. Son personas completamente normales. Hablamos de trabajo. Hablamos de dolencias físicas. Y obviamente hablamos sobre música gótica. Y me sorprendió mucho cuando me preguntaron si había escuchado Italo Disco. Y yo dije... Claro que sí. Yo sabía mucho sobre Italo Disco. Sobre New Wave. Y recuerdo que me gustaba mucho Modern Talking, Fancy, Bad Boy Blues, Sissy Catch. Y pudimos compartir bebiendo unos vinos. Hablando en un parque. Sobre música. Riendonos. Mientras la gente pasaba y nos miraba. Y yo dije... Wow. Y pensar que hace unos meses yo era de ellos. Yo era el que pasaba y los miraba. Y ahora estoy aquí. Estos fueron los tres momentos claves. Para yo, digamos, tener la confianza de entrar en la subcultura gótica. Primero, verlos y que me guste su estética. Segundo, poder conversar con ellos de manera informal. Y darme cuenta que son personas muy amables. Y tercero, compartir con ellos ya siendo de cierta manera aceptado en su círculo de amigos. Y darme cuenta de que este era el camino que yo quería tomar. Porque había mucha música que me gustaba y que no sabía que ellos la escuchaban. Había mucha estética que me gustaba y que no sabía que me gustaba. Y muchas personas por conocer que después fueron mis grandes amigos. Y que con la mayoría trato de comunicarme hasta ahora. Recuerdo que en el Face había un muchacho llamado Andariel. Traía el cabello largo, buenas prendas. Y dije... Wow. Este es un gótico mucho más conocido. Debe ser mucho más respetado. Y en la Mundi de los Olivos lo vi. Era amigo de las personas con las que yo había empezado a entablar conversación. Y dije... Wow. Curiosamente también vi a Akamaru. El primer muchacho que yo vi que me impresionó. Él era un poco más reservado. Un poco más callado. Pero también era muy gracioso. Y empecé a frecuentar con góticos. En la Mundi de los Olivos. Un lugar que es importante para mí. Un lugar que me formó. O me deformó. Pero que fue parte importante de mi vida. Ahí dejé de lado la juventud experimental. Y conocí la subcultura gótica. Conocí a los primeros amigos que tuve. Y me siento bien de que con la mayoría de ellos aún tengo comunicación. Quiero saludar a Brian, a Andariel, a Michelle, a Sandro, a Seth, a Kamaru. Y algún otro que seguramente se me ha olvidado. Pero si saben quién soy, si me reconocen... Soy yo. Quería compartir esta experiencia con ustedes. Para que sepan que las circunstancias pueden variar. Algunos habrán empezado con una mala experiencia. Otros con una buena. Pero la subcultura gótica es más que eso. Así que no dejen de escuchar música. No dejen de leer. No dejen de informarse. Que es una subcultura muy grande. Muy bonita. Y donde vas a aprender muchas cosas. No vas a ser el mismo. Después de estar aquí. Cuéntenme en los comentarios cómo fueron sus primeros acercamientos en la subcultura gótica. Me interesaría saber en serio las experiencias que ustedes han tenido. Las primeras veces que hablaron con gente gótica. Espero poder leerlos y que podamos compartir entre todos nuestras experiencias más íntimas. Hablando de la subcultura gótica, obviamente. Espero que se hayan quedado hasta el final. Que les haya gustado este video. Y compartan si consideran que es necesario que otras personas lo sepan. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Sígueme en mis redes sociales. Conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.